El Cid, que era un hombre de frontera, ya era muy listo. Rodrigo de Ibar, Ruy Díaz, sabía manejar a los hombres. Y sabía también, por experiencia, que eso de moros y cristianos, musulmanes y cristianos, no estaba tan claro. Era un mundo turbulento en el que la palabra España no estaba presente, la palabra reconquista no existía. Eran reinos que luchaban entre sí. A veces se luchaba contra otros cristianos, a veces se luchaba contra musulmanes o moros. Y las alianzas cambiaban. Había que ser muy hábil, muy valiente, muy hábil, muy seguro de sí mismo, muy diplomático para moverse y sobrevivir en ese ambiente. Entonces, yo quería, con Sidi, que el lector comprenda cómo se sobrevive en ese mundo. Era gente, digamos, en un mundo muy difícil para quienes la milicia, la guerra, las incursiones en territorio enemigo, las cabalgadas en zona mora o en zona cristiana, robar, saquear, esclavizar, era una forma de buscarse la vida. En la biblioteca de mi abuelo había un libro que había ocupado mi vieja escuela, Adela, que era la leyenda del Cid de Zorrilla, una visión romántica, en verso con grabados muy bonitos de la época. Y la ley, lo miré con seis, siete años y lo leí con ocho o nueve. Y me fascinó. Y entonces quedó en mi cabeza ese Cid romántico. Después, en el colegio estudié, eran los años finales de los cincuenta, estudié la imagen del Cid, ese Cid, digamos, glorificado por el franquismo, ese Cid mítico, guerrero, cristiano, paladín de la cristiandad. Recuerdo que había hasta unos versos que decía la hidra roja se muere de bayonetas cercadas y el Cid con camisa azul por el cielo azul cabalga. Le pusieron camisa azul al Cid. Hubo un montón de Cid en mi vida, se fueron acumulando, se fueron cruzando con los que había leído de pequeño. Y un día dije, bueno, pues me apetece contar yo mi Cid. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cuál es la imagen del Cid que tengo yo en la cabeza? Fruto de todos esos Cids, más también de mi propia imaginación. Y así surgió Cid. El Cid que conocemos, digamos, ya el más famoso, el más épico, es el Cid de Valencia, cuando ya es alguien con prestigio, cuando ya es un guerrero poderoso, respetado y tal. A mí me interesaba más otro Cid, el Cid primerizo, el Cid neófito, el Cid que empieza, sus primeros seis meses de destierro. Cuando uno no es famoso, cuando sale desterrado de Castilla con una mesnada de 40 o 50 hombres fieles de su pueblo, primos, sobrinos, gente, amigos suyos, a buscarse el pan, a buscarse la vida en una frontera peligrosa como era la frontera del Duero. Es decir, que uno está por hacer. Es decir, que pelea por el pan, que pelea no por ninguna idea ni bandera, sino únicamente por la supervivencia. Es decir, de frontera, ambiguo, me interesaba mucho. Cid es, sobre todo, una reflexión sobre el liderazgo, sobre cómo manejar a hombres difíciles en el siglo XI, hombres rudos, de frontera, hombres violentos, sencillos en cuanto a, intelectualmente, pero muy complejos en cuanto a actitudes e instintos guerreros. Cómo manejar a los seres humanos, cómo infiltrarse en tus cabezas, cómo hacer que te respeten y te sigan, incluso cuando eso suponga la muerte o la desgracia. Entonces, hay una lectura, digamos, moderna, de cómo el líder se hace líder, mecanismos para controlar a los seres humanos. Y eso, ahí intervienen tanto las lecturas sobre el Cid, los textos antiguos, los textos modernos, como también textos ajenos al Cid, como son los códigos de los samuráis, los códigos sobre el liderazgo, el arte de la guerra, Von Klaus, Evitz, Masivar de Napoleón, todo aquello que tiene que ver con la conducción de los seres humanos, con la manipulación de los seres humanos, me interesaba. Hay otro elemento en la novela que me importaba mucho destacar, que es el concepto de lealtad. Cuando un grupo se encuentra en territorio hostil, en territorio enemigo, los lazos son muy fuertes porque saben que la ruptura de los lazos significa peligro y aniquilación. Entonces, son códigos muy a respetar. Y no es teoría, lo he visto, lo he vivido, he estado en territorios hostiles con quienes mantenían esos códigos. Y entonces, por eso es tan importante en este tipo de situaciones, la cohesión de grupo. Entonces, la habilidad del Cid, de Rodrigo Díaz, de Cidi, es que él supo muy bien mantener esos códigos de grupo. Él supo crear esos vínculos de la alta, esas obligaciones a sus hombres para que ellos los secundaran, incluso que eso supusiera la muerte. Yo pretendía que el lector viese el siglo XI con ojos del siglo XI, no del siglo XXI, que se sintiera dentro, en la cabalgada, que fuera a caballo, que os pasara hambre, frío, que sudara con la gota de malla bajo el sol, que oliera el olor al estiércol de caballos, al aceite de las armas, que durmiera el raso, viera las estrellas, que viera lo que ellos ven. Eso era importante porque tenemos una visión muy diferente La edad, la comodidad, el tiempo en que vivimos, nos ha alejado mucho de esos tiempos tan elementales y tan brutales.